De la nada, un famoso y muy reconocido actor, acaba de revelar sus verdaderas preferencias. A través de un video, él confesó que durante un tiempo empezó a sentirse mal, que este era el momento perfecto para sacar toda la verdad. Incluso mencionó que ya lleva 7 años en una relación. Durante toda su carrera mantuvo oculto a este romance. Déjame te digo que él saltó a la fama. Por su gran participación en una telenovela de Telemundo. En un video que dura casi 9 minutos. Este histrión confiesa que después de haberse sentido raro consigo mismo durante un buen tiempo. En esta ocasión, él decidió salir del clóset. En un principio, él dijo que llegó a pensar que hablar acerca de sus preferencias era totalmente irrelevante. Nunca me había parecido importante contar que soy homosexual. Tal cual lo acabas de escuchar, Roberto Manrique. Habló por primera vez públicamente de su orientación. Él no solamente nos platicó que le gustan los hombres, sino que también confesó que tiene una pareja. A quien de hecho en el pasado lo había presentado como un amigo más. Tengo una pareja hermosa, tengo un novio hermoso, llevo 7 años, enamoradísimo, en una relación increíble. Acerca de su pareja, Roberto también mencionó que era un hombre increíble que trabajaba en activismo. Que era una persona que le había dado su apoyo a distancia. Que se ha mudado de aquí para allá acompañándolo. Y que ahora por primera vez nos confiesa que no es su amigo, sino su novio. Con un súper emotivo video, Manrique detalló que principalmente esta confesión está dirigida a él mismo cuando era niño. A quien se refirió como el pequeño Roberto o Robertito. Según cuenta, él se crió en un mundo donde era mal visto sentir atracción y amar a otras personas de su mismo género. Ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres y que sentía desde que tengo... El actor de 42 años de edad también platicó que una de las razones por las cuales él no decía absolutamente nada era porque se sentía limitado por la falta de amor hacia sí mismo. Esta ausencia de cariño surgía de lo mal que él se sentía. Roberto, quien también participó en producciones como Los Victorinos y Flor Salvaje, dijo que entre sus amigos y sus seres queridos, esto no es ningún secreto. Que desde hace más de 20 años ellos conocen perfectamente sus preferencias, por lo que así salir del clóset tal cual. Él no lo sintió así. Sin embargo, Roberto reveló que esta confesión no la hizo, con el objetivo de hacer público algo que en su entorno. Hablando específicamente de su familia, sus amigos, sus fanáticos más cercanos, ya lo saben. Sino que es una redención consigo mismo. Esto lo está haciendo él para él, para estar feliz y tranquilo con el pequeño Robertito. Hay una parte de mí que no puede terminar de fluir hasta que yo no le digas a Robertito. El artista platicó que actualmente aún estamos viviendo en una sociedad, donde tristemente aún se juzga a todos por todo, y que eso hace que el coexistir libremente sea algo sumamente difícil. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!